La ministra de Salud, Carmen Castillo, oficializó el anuncio respecto de que a fines de 2019 la ciudad de Melipilla contará con nueva infraestructura hospitalaria, la cual aumentará su capacidad en camas a 239 y su personal aumentará de 600 a 1.000. La secretaria de Estado encabezó una reunión informativa donde el director de Salud Occidente dio cuenta de la inversión que el Minsal ejecutará en el próximo tiempo y la cual estará radicada en las cinco comunas de la provincia, además de la ejecución del nuevo edificio hospitalario. En el informe se indicó que en la licitación del terreno llegaron al menos siete propuestas, de las cuales, y en un rango técnico efectuado para el fin, un terreno ubicado en la zona oriente de la ciudad es el que quedó en el primer lugar de las opciones, seguido de otro en la zona norte de la comuna y un tercero en el sector poniente. Bueno, muy importante dado que para la provincia se llega en este momento a una cantidad de 90.000 millones de pesos que se van a invertir en la región que tienen que ver con atención primaria y con la parte hospitalaria. El hospital de Melipilla tiene un costo total de 69.000 millones, de la cual 10.000 millones son en nuevo equipamiento. Todo esto va avanzando muy bien gracias al apoyo de las autoridades locales, de los parlamentarios y también de la dirección del servicio de salud que en este momento están trabajando fuertemente para ya resolver cuál va a ser el terreno definitivo, de ahí ya poder iniciar la licitación del diseño y posteriormente iniciar las obras. Carmen Castillo señaló que esta inversión avanza dentro del cronograma establecido para el fin, dando así fiel cumplimiento a las metas propuestas. Todo esto está avanzando en los plazos que hemos establecido. Hay una carta Gantt bastante definida y de la cual finalmente esperamos contar con el hospital a fines del 2019. Tema muy importante, muy necesario dado que en este momento la comunidad ha crecido mucho. Ministra, se ha manifestado que este debería ser un recinto de alta complejidad, no solo por la parte territorial, sino que por la incidencia que tienen las carreteras acá en la zona. Precisamente está definido como de alta complejidad, de 600 funcionarios va a subir a 1.000 funcionarios, de 10.000 metros cuadrados va a subir a 40.000 metros cuadrados, va a tener camas intensivas, camas para atender pacientes críticos, de la cual en este momento estamos muy seguros de que va a venir a fortalecer fuertemente la red asistencial, por lo tanto sí está definido de alta complejidad. Una de las inquietudes planteadas en la actividad fue la relativa a que la nueva infraestructura hospitalaria cuente con los profesionales especialistas para el efecto y así evitar los traslados de pacientes a Santiago. Como gobierno estamos trabajando fuertemente en un plan de formación de especialistas para todo Chile, dado que esta necesidad no es solamente para Melipilla, sino que en todas las localidades de Chile, y en eso estamos trabajando fuertemente y también en un plan de retención de especialistas que ojalá recuperemos del sector privado, especialistas que se vengan a nuestro sector teniendo todas estas bondades y todo este equipamiento de calidad que les permita atender dignamente a la población.